Más Gente, se me cortó, se me cortó Se me cortó, gente, sorry El Instagram es así, el Instagram Da unos, da unos Como que unos Unos minutos y Unos minutos y Una mierdita Un hecho Hermano Tú sabes un freestyle No sé, como que O sea, está un poco movida porque, mira El pana del faraón es como que Una persona, o sea, cuando Sacó su strap, cuando hizo Su strap, como que Full explícito y como que la gente Lo tomó como que era comedia Porque hablaba como que súper explícito Y que, o sea, que me voy a venir En tu oreja, me vengo en tu oreja Te lo hago sin condón Te rompo el culo Cosas Cosas viejas, o sea, claro Que como que te dicen Wow, este es loco Entonces es como que La gente lo tomó así al comienzo Pero luego Creo que En Puerto Rico se hizo viral Y John Zeta Y el dominio Grabaron con él Ese tema Hicieron el remix De ese tema que tuvieron ¿Sabes? Y lo hicieron el remix Y se volvió más viral Y lo comenzaron A promocionar en todos lados Lo compartió Farruko Lo compartió Osuna Y etcétera de cosas Ya dice Se volvió tendencia, hermano Y es un Es un varón que vive En Creo que en 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 Arequipa En Arequipa Creo, no sé por ahí No sé dónde Ah, sí Es allá De la parte de la sierra Y entonces Y bro Como que De una manera u otra Yo pienso que O sea, ya O sea, están hablando Mucho del Perú ¿Entiendes? Sea bueno o malo Están hablando del Perú Y ahí vienen a ver a Perú ¿Entiendes? Como que vienen Los artistas allá Vienen a ver a Perú Y ven a los otros artistas Que hay Y yo creo que está bien ¿Entiendes? Yo no creo que esté mal Porque es más El chabaco Acaba de hacer una entrevista Hace poquito Y comenzó como que a llorar Porque le estaban dando Mucho racismo Oh, yo ¿Entiendes o no? Yo lo vi eso ¿Es él? Sí, sí, bro ¿Es así? Sí, bro Sí, bro Sí, sí Es un loco, bro Oye La forma que hablas Es igualito Uno de mis tíos y mis tías Igualito hablas así Sí, sí, bro Es que así es Son de provincia, bro Y hablan así Entiendes Hablan así Sí, sí, sí Mi mamá también habla así Wow Pero Pero Increíble Que alguien de esa área Llega a ese punto O sea Es Hay como Es algo grande Como Como Es suficiente ¿Me entiendes? Sí, bro Que es así, mano Es sorprendible Es increíble, bro Es como que dices tú Wow O sea Alguien Mano Alguien que Jamás en la historia De Perú Alguien De un lugar así Que llegue a ¡Pum! Tiene así Saltar tan rápido, mano Y saltarse todos los pasos Que uno Que uno tiene que pasar Y todo ¡Pum! Romper al toque, mano Entonces Yo Mano Yo Yo le doy mi O sea Mi apoyo Y Sea cual sea, mano La historia que él vaya a escribir En el Perú Igual Perú Está representando a Perú Sea cual sea, mano Está representando a Perú ¿Entiendes? Como quiera que lo tome el mundo Está representando a Perú Y punto Yo creo que Ahí es donde vamos todos, mano Tú estás representando también A Perú, mano En donde quiera que vayas Igual que yo Y así es, bro Claro Bueno, mira Hay que apoyarnos, ¿no? Porque No somos muchos Al fin Al fin hay que apoyarnos Sí, mano Sí debe ser Pero No, increíble Increíble Sí, bro Es que es así, bro Eso sí Y Lo más chévere Es que Bueno, nada De ahí te lo cuento por WhatsApp, mano Te cuento por WhatsApp Otras cositas Que no puedo contarlo por Instagram Algo bien Que tú te vas a sorprender Mucho más Sí Mucho más Cuando te lo cuente por WhatsApp Pero es algo como Top secret Pero va por ahí Va por ahí No, me imagino Nada Yo vi algo Del muchacho que lloraba Y que lo preguntaban Preguntas por Por así Por Instagram Y Pensaba Y dije Este debe ser de Perú Porque Como Habla parecido De mi familia De mi mamá Ok Pero No sé Como Como espero que Alguien lo esté aconsejando chivolo bien ¿Me entiendes? Como Que alguien lo aconseje Porque Este juego Es un juego ¿Me entiendes? Sí, bro ¿Me entiendes? O sea No sé Así nomás Pero yo pienso que Si alguien Si alguien es una persona buena Debate las cosas buenas ¿Me entiendes? Entonces Si es una persona buena No me preocupo Si es otra cosa También eso lo va a haber Al fin ¿Me entiendes? Sí, bro Es que es así Pero Pero, bro O sea Hasta ahora O sea El bro Demostró mucha Mucha inteligencia Y muchas cosas Que nosotros siempre decimos De luchar por nuestros sueños De De seguir para adelante Sin que nos importe la gente Ser original No tienes que cambiar Muchas cosas Que Yo creo que dio Dio un mensaje De enseñanza A mucha gente Que Lo único que hacía Era burlarse De su apariencia O de dónde venía ¿Entiendes? Y como que Se le ve Hasta ahora Se le ve a una persona Que está llevando Las cosas claras ¿Entiendes? Claro Pero Sabes que en esto De la música A veces Te llega el ego Y te puede tumbar Ese ego O sea Lo que fácil sube También fácil baja Y es un poco complicado El juego de la música No es como que Ah ya pegué Ya rompí ¿Entiendes? Es un poco complicado Para decirte la verdad Ivy El juego también Ha cambiado Como El juego Música ¿Me entiendes? O sea Ahora hay otro Hay un nuevo juego De acá 6ix9ine De acá 6ix9ine Es Una de las titas Más Habladas Más grandes Pero hay cierta gente Que no lo escucha 6ix9ine ¿Me entiendes? O sea También lo hacen Como Un entertainer Un entertainador ¿Sabes lo que estoy diciendo? Like he's more of a Y No sé Como Ahora con Con el radio social Hay muchos lanes Nuevos No es nomás la música Es como Un personaje ¿Me entiendes? O sea Imagínate Ahora vemos El Instagram Más que vemos La televisión Entonces En la televisión Tenemos canales De comedia De violencia De naturaleza Entonces Si alguien Si alguien Es un character Tú lo vas a ¿Me entiendes? Sí bro Es que es así bro Ha cambiado El juego ha cambiado bastante Ha cambiado Ha cambiado mucho Para mí Uno Se tiene que enfocar En lo que Ellos hacen Lo que tú traes Al juego Que nadie más lo trae Y Que vivas así Sí bro Así es que Así es que Sin nada bro O sea Pero Hay mucha gente ¿Sabes qué me molestó Mano? Que hay mucha gente Aquí en Perú Los que están haciendo Los que están construyendo El género Supuestamente Que son la nueva La nueva camada O la nueva generación Que están saliendo Acá en Perú Y lo primero Que están haciendo Es como que Tirándose Todos Como que tropezando Todos están Que se Que se Falta en el respeto Entre todos Y o sea bro O sea Eso no es la idea Entiendes La idea no es esa Entiendes Y la idea tampoco Es estar Haciéndole bullying A alguien Que es nuestro compatriota Entiendes Al contrario Al lugar de ayudar Bro Por ejemplo Por ejemplo En la entrevista Que tuvo El trabajo latino La misma gente La misma gente De Perú Comenzó a insultarlo Entonces el Boricua El que estaba Entrevistándolo Vio que Dijo En el Perú Hay mucho racismo En el Perú Hay mucho clasismo Mucho autocrismo Entonces prácticamente Dejan mal A nuestra bandera Ustedes quieren al Perú Entonces no hay que Dejarlo mal Entiendes Hay que Al contrario Tratar de Dar el ejemplo En otros países ¿Me entiendes? Claro No Yo Bro Tú sabes ya Cuando yo fui Hablamos O sea Cuando yo voy allá Yo estoy Yo casi no estoy En la ciudad Mi familia no es En la ciudad Sí, yo sé Eso Ese racismo Yo le I experienced That shit In New York You know When I went There When I was A los 5 años Bro Los morenos Los boricos Los italianos Todos Como me saltaba Por ser Peruano Así Por ser Amarrón Por ser No me entiendes Y esto tenía que luchar Hasta la edad De 8 años Andaba peleando Peleando Me llamaban Tantas mierdas Por ser Emigrante uno Y también Por ser peruano Ellos ni sabían Que era peruano Como no escucharon De eso ¿Me entiendes? Pero Por eso Sí, te entiendo Por el color Por eso es que Yo No sé Por eso es que Yo lo entiendo Al muchacho Y también Te entiendo Lo que dices Y yo pienso Que Perú Así como Muchos países Tenemos que Abrir la mente Un poco Como que Mejor Desapoyarnos ¿No? Y no Porque hay racismo En todo lado Acá también La cosa Es muy Sencilla ¿Me entiendes? Mucho racismo Yo creo que sí Hermano O sea Pero nada Por ejemplo A mi mamá Misma Su familia Y mi papá No quería Que se casen Con mi mamá Porque mi mamá Era de la sierra No y eso Que La sierra Del sur Mi papá Era de la sierra Del norte Entonces dijeron No es del sur No te puedes Casar con el sur Y ellos Tenían que Venir acá Estos niños Para estar juntos ¿Me entiendes? Como que Yo lo entiendo Bien claro ¿Me entiendes? Bro ¿Me entiendes? Pero acá Bro Nomás nos Enfocamos Trabajamos Gente humilde Hating ¿Me entiendes? People push The back Pero 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 Me da Felicidad A mi Joder Como Es Cristoso Como Como Cristoso Cuando Lo vi Con eso Si Tienes Vos Si bro Es que es así Pero Es increíble Pero bro Increíble Porque ya De una manera A otra Es algo Es algo Grande En la historia Del Perú Es algo Grande Porque Una persona Prácticamente Supuestamente Salen los de Lima Los que están en Lima Pero Igual tú Tú también Vienes Desde Perú Pero te fuiste Allá Y estás también Luchándola Hay que dártela También a ti Si hermano Entiendes O no Ya Si hermano Hay muchas Personas Que están Que luchan Sino que Ahorita Está en su Momento Este es Su momento De lo que Es este Viral Todos Todos tienen Todos tienen Todos tienen Su historia Para mí Es duro Decir Que hoy Soy un Artista Peruano Porque Si yo soy Un artista Americano Pero yo Soy Peruano Pero soy Un artista Americano Y yo me He criado Acá Me he criado En una casa De puro Peruano Me he criado Con una mamá Que hablaba Quechua Y español Segundo Me he criado Con un papá Que andaba Trabajando Coach Y Yo venía acá Ilegalmente ¿Me entiendes? Y tenía que bregar Con su situación Pero Como En Perú acá Como un Artista Americano Primero También es mi Gol Porque No hay En esa Posición ¿Me entiendes? O sea Yo estoy acá Como 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 Travis Como Weekend ¿Me entiendes? Yo los veo acá Estoy como Para mí Es como Que No como Un peruano Pero Como cualquier otro Te entiendo Te entiendo Mira mi rey Acabo de hacer Un tema Acá Estamos Hiciendo Unos Acá Hay pura Fiesta Sí, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo un tema nuevo ahí? Bro, siempre Cada día Cada noche Durísimo Durísimo Yo, play this real quick ¿Quieres? Listen to this shit Dame unas palabras La verdad La verdad ¿Veas? 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 Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!